México es el primer lugar a nivel mundial en muertes de trabajadores de la salud por COVID-19 y Nuevo León ha contribuido con las estadísticas. De acuerdo a un reporte de Amnistía Internacional, en el país se registran 97,632 contagios en este sector, de los cuales 1,320 han fallecido. En la entidad son 1,420 casos positivos y 38 defunciones, informó el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos. La gran mayoría pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS atiende el 80% de la población de Nuevo León. Nuevo León es un estado industrial, es un estado donde hay mucha empresa y es donde se concentra el mayor número de fallecimientos del personal de salud. De esas 38 defunciones, 20 son doctores y doctoras, 8 son descansen en paz, eran enfermeras, 2 eran técnicos radiólogos, 2 odontólogos, una promotora de salud, 5 personas se dedicaban al área administrativa. El funcionario aseguró que en la entidad se protege a todo el personal con el equipamiento necesario y periódicamente se le realizan pruebas para monitorear su estado de salud. Me enoja que el personal de salud no esté bien cuidado, es el que vale oro molido ahorita, hay que cuidarlo porque es el que nos va a cuidar si vamos al hospital. Así que no debemos escatimar, en todo el país no debemos escatimar nada para protegerlos. De la Ocavazos señaló que la periodicidad de este monitoreo a los trabajadores de salud depende de cada hospital. Telediario, Sandra González.